¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, estoy yéndoles un poco más de Brawl Stars. Estamos en un video nuevo donde quiero hablar un poquito de las Ultimates y de los personajes, ¿sí? Vamos a estar jugando con las Ultimates, viendo diferentes técnicas, cosas que por ahí no son tan comunes. Quizás algunas las conocen, estaría muy bueno que me digan en los comentarios cuáles conocían, cuáles no. Y cuáles conocían pero no las sabían hacer o no las aplicaban. También me sirve eso. Cuando me ponen eso me sirve mucho para un poco la estadística y para ver por adónde encarar los videos, básicamente. Un temita más antes de terminar, volví con WeGamers. Entonces, sé que hay chicos que son de WeGamers, escuchen lo importante. Si ya tienen WeGamers, entren al nuevo link que está en la descripción. Antes tenía un montón de grupos porque estaban limitados, no los podía manejar. O sea, no puedo yo solo manejar 40 grupos, tenía 5 en realidad. Ya había llegado a 5, no los podía manejar. Entonces lo dejé de lado hasta este momento. Tengo un solo grupo ilimitado, pueden entrar todos ahí. En ese grupo van a haber 10 sorteos semanales y también un pregunta y respuesta semanal. Eso lo tengo que hacer, lo acordé con WeGamers. Ellos ponen los premios, ¿no? Ellos ponen WeGamers Points que se cambian por Google Play y esas cosas. Así que bueno, es fácil. Si tienen ganas de participar chicos, en la descripción voy a dejar el link. Básicamente es el resumen. Ahora sí, si les gusta el contenido le dan un like, se suscriben y pasemos ahora a ver el video. Bien chicos, acá estamos en el video. Lo primero que quiero hablar es de cómo se utiliza el Ultimate de Barley. Como estamos viendo acá, sirve para todo. Yo lo hago con la caja porque es mucho mejor con lo que son cosas fijas. Acá estamos centrando el Ultimate. Cuando centramos el Ultimate hay un problema. Y es que nada más le pegamos 4 veces a la caja. La flecha que puse ahí es para que vean cuántos ticks de golpe hay. ¿Sí? Cuántos golpes hay. En un segundo voy a completar el ataque y quiero que los cuenten. Igual voy a poner un contador al lado para que no nos perdamos. Pero para que vean la diferencia. Ahí viene, miren. 1, 2, 3, 4. Sacando aproximadamente un 10%. Es un 9.7% que se saca más o menos con 4 ticks. En cambio, si se ubica bien el ataque del Ultimate, realmente es diferente. ¿Qué es ubicarlo bien? Fíjense el posicionamiento. ¿Se acuerdan que la otra vez lo centramos? Esta vez no lo estoy centrando. Ahí puse una flechita para que entiendan que lo pongo en un extremo. Puede ser cualquier extremo. Acá elegí el inferior derecho. Puede ser cualquiera. ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente para intentar agarrar dos frascos o dos botellas de barley y no una. ¿Sí? Ahora quiero que vean en el daño cuántos ticks hacemos. O sea, cuántas veces pega. Los vamos a contar. ¿Cómo funciona? Ahora lo voy a explicar bien. Lo voy a comparar para que entiendan. ¿Pero qué pasa? No hay. O sea, no se puede stackear como se dice. No pueden pegar dos botellas al mismo tiempo. Pueden pegar de a una las del Ultimate. Pero entonces, ¿por qué pega más? ¿Por qué conseguimos cinco impactos en lugar de cuatro? Acá tenemos una imagen que lo muestra. Fíjense cómo están separados los venenos, digamos. El líquido de barley. Cuando los entramos, nos garantizamos que el del medio va a pegar la caja. Pero siempre los de los costados quedan fuera. En cambio, cuando los tiramos a un costado, también pegan los de afuera. Y cuando se va el de centro, el de afuera le da el tick extra. Espero que se haya entendido, ¿no? Acá tenemos otro, que es cómo esquivar la Ultimate del genio con Pam. También sirve con Jesse y también sirve con Penny, ¿ok? Cuando va a tirar el Ultimate, tenemos que usar el tótem de curación. O la torreta, depende de lo que estén usando. Y desplazarnos hacia el lado contrario. Eso es muy importante, porque vi que la gente no lo hace y los agarran igual. Ahora voy a mostrar un poquito cómo funciona esto. Pero lo importante es desplazarnos. ¿Ven cómo se corre para la derecha? Bueno, ahí hubo como un delay. Eso fue como una clase de delay del tótem. A ver, lo puse como en zoom para que lo vean. O sea, no sé qué pasó ahí. Delay del juego. Eso no debería pasar de que sea automático. Pero bueno, funciona. Básicamente, vimos que funciona, ¿no? Lo que sucede es que cuando se aparta hacia un costado, le deja la posición al tótem. ¿Para qué sirve esto? Para escaparse cuando tenés las gemas, por ejemplo. En cambio, cuando no te mueves, pasa esto. Te agarran, te matan todas las gemas y a tu casa. Así que es muy importante, chicos. Tienen que correrse. Ahora hablemos de Dynamite. ¿Qué pasa con Dina? Dina, cuando tira el Ultimate, este es el más conocido de todos, ¿eh? Pero veo que muy poca gente lo usa. Empuja al enemigo. Y vos sabés que el enemigo se va a mover en la dirección contraria a la cual explotó tu Ultimate. O sea, en este caso lo voy a tirar en la espalda de Primo. Entonces, yo sé que lo voy a mover hacia adelante. Como lo voy a mover hacia adelante, rápidamente voy a tirar en la punta de la flecha otra Dynamite común, un básico. Para hacer un doble golpe, maximizar el daño, ¿ven? Entonces, rápidamente tiramos y conecta. Esto, obviamente, está el Primo quieto porque estoy grabando como para mostrarlo. Pero a diario lo hace Guillebe GX y todos los pros. Ahí vemos a Darryl. Por un lado mostré cómo es el ataque común. ¿Vieron? El Ultimate común pega, luego hace saltar y le pega una sola vez. Ahora, si rebota con una pared, le puede pegar más veces. ¿Pero cuántas? Solamente dos, chicos. Yo sé que mucha gente sabe que si rebota contra la pared, le pega dos veces. Pero acá puse, a propósito, dos paredes para rebotar varias veces y que vean que solamente pega dos. Y explicar por qué. Acá hacemos un zoom para que lo vean. Vamos a contar. Seis veces le pasamos por arriba y solo le pegamos dos. Eso es porque cuando le pasamos por arriba le hacemos saltar. Y cuando salta, al igual que todos los efectos de salto que tiene este juego, el Brabler rival es inmortal. Por eso es que nada más le podemos pegar un máximo de dos veces. No tiene sentido trabarnos en un mismo lugar rebotando cuando lo vamos a pegar más de dos veces. Bueno, otra vez el genio. Este lo conocen, pero voy a explicar cuál es el potencial de este. Cuando tenemos al robot pegándole a nuestra base, podemos tirarnos hacia un costado, tirar el Ultimate. Y al mismo tiempo desplazarnos hacia el lado contrario, igual que con Pam. Para extender mucho más la distancia que vamos a mover al robot. Pero aparte, esto tiene algo extra que no sé si se dieron cuenta. ¿Para qué sirve esto? ¿Solamente para alejar al robot? No. O sea, sí y no. Sí es verdad que lo alejamos y es verdad que hace mucho menos daño. Pero también es verdad lo que vamos a ver ahora. Cuando alejamos al robot, fíjense que queda expuesta la Jessie. Porque siempre la base le pega al enemigo más cercano. Entonces la base le va a empezar a pegar a Jessie. Y de esta forma vamos a poder matar a los Brawlers rivales. Y después nos ocupamos tranquilos del robot. Ahora se ve que lo está haciendo con bots, así que los bots no entran a la base. Y no funciona tan bien. Justo la Jessie se adelantó. Pero por lo general cuando juegas con humanos, los humanos se acercan a la base a pegarle. Entonces mueren todos. Y con esto podés terminar de defender muy bien la base. Pruébenlo, van a ver. Cuando lo hacen contra humanos van a ver que todos, prácticamente todos, terminan muertos. Ahora hablemos un poquito de Brawl Ball y de lo que es usar Ultimates para hacerte camino. Acá tengo a Frank con Ultimate, ¿no? Cuando yo hago rebotar la pelota contra la caja, va a volver hacia mí. Y yo automáticamente voy a usar el Ultimate. Aunque agarre la pelota nuevamente, no se me cancela el Ultimate. Van a ver que Frank agarra la pelota, pero igual sigue con todo el movimiento del Ultimate y lo tira. De esta forma nos podemos abrir camino y meter gol fácilmente. Esto se puede hacer con Primo, con Shelly, con Brock, con... Bueno, prácticamente con cualquiera que pueda romper cajas con el Ultimate, chicos. ¿Ven? Rápidamente, aunque rebotó y la recuperé, no perdí la posición del balón. Y pum, golazo. Acá lo voy a mostrar con Shelly. Ah, pero me lo atajaba el HDP. Miren, qué forro el HDP. Me lo atajó justo, justo, justo. Bueno, ahora salió linda. Salió linda igual, pero me lo atajó justo el bot. Ok, y por último es como un extra. Los que no pueden romper como Crow, como Darryl, tienen esta habilidad, ¿no? Que esto también es muy conocido. He visto que varios lo hacen. Esta habilidad de poder tirar hacia delante la pelota y usar el Ultimate para avanzar. Esta habilidad, chicos, esto último, con Darryl lo mostré porque es más común y todos lo hacen. Pero con Crow también se puede hacer. Y no entiendo por qué la gente no lo hace. O incluso se puede hacer con Bull. Se puede hacer con cualquiera que tiene desplazamiento, ¿entienden? Eso es muy importante. Cualquiera que tiene desplazamiento puede adelantar y hacerse un autopase. Y cualquiera que pueda destruir cajas puede ir derecho a la meta. Son dos cosas que les quería comentar. Así que, chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau, chicos.